El ataque a Raúl Chuyện que se cae, ¿no? No se cae, ¿no? No se cae, ¿no? ¿Eli? ¿Cá? ¿Co? 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 ¿esta ma coin ok? ¿Bebe? ¿Co? ¿Xoo? ¿Co? ¿Cá? ¿No? ¿Co? 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 ¿Do a un戲 ¿Co? 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 ¿Do tę un flashes? ¿Co? ¿Co? ¿Co ¿ oriented? ¿Con venir? ¿Co? ¿Co? ¡Muchas gracias! Ahora vamos a ir a la tierra de fuego, así que va a ser un punto para que protegerse Ahora vamos a ver que se nos quede mucho no se quede bien no se quede bien pero cuando se quede el río, el río se quede el río se quede ya se quede y ya se quede y ya se y 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